¿Qué tal mis queridísimos amigos? Es un gran gusto saludarles. Excelente inicio de fin de semana. ¿Y qué creen? Como lo esperamos. Claudia Sheinbaum dice que no va a respetar lo que se le ordenó, lo que ordenó una jueza el día de ayer y que le dio 24 horas. ¿Para qué? Para eliminar la publicación del diario oficial de la Federación de la Reforma al Poder Judicial. Claudia Sheinbaum con esto estaría cayendo en desacato. Estaría cometiendo un grave delito por no acatar la ley. Y hoy en la mañanera, con un descaro y un cinismo mis hermanos, dice la señora Sheinbaum que ni la jueza, ni los ministros, ni la Suprema Corte, tienen la facultad para frenar la reforma al Poder Judicial. Y yo le pregunto a Claudia Sheinbaum, ¿usted sí tiene la facultad para decir esto? ¿Usted sabe lo que está diciendo? ¿Usted es abogada? ¿Usted es constitucionalista? ¿Usted sabe de leyes? ¿Usted no sabe absolutamente nada? La disquecientífica. ¿Científica de dónde? Por el amor de Dios. Y hoy, con esto se demuestra, señores, el autoritarismo y la dictadura en puerta de Claudia Sheinbaum y Morena. Dice Claudia Sheinbaum que el pueblo le dio la autorización para hacer esto. No, no nos quiera ver la cara de tonto, señora Sheinbaum. No nos trate como si fuéramos tontos, porque no lo somos. 30 millones o 35 millones de votos, eso dicen que tuvieron. No les da la facultad ni el permiso para cambiar y apoderarse del Poder Judicial. No se confunda, no se equivoque, señora Sheinbaum. 35 millones de votantes no son tan siquiera la mitad del padrón electoral y mucho menos son la mitad de los ciudadanos mexicanos. Somos más de 130 millones de ciudadanos. Más de 90 millones en el padrón electoral. ¿Y 35 millones? ¿Eso a usted le da la facultad para apoderarse del Poder Judicial? No, señora Sheinbaum. Eso no es así. Y no se trata de que una jueza pueda parar esta reforma. No, señora. Se trata de que usted respete la ley. Se trata de que usted respete el Estado de Derecho, de que respete la división de poderes, que respete la Constitución y nuestra Carta Magna. De eso se trata. Usted es claro que solo recibe órdenes de López Obrador, órdenes del hijo de López Obrador, Andy. Órdenes del Foro de Sao Pablo, hoy Grupo de Puebla. De eso recibe órdenes usted. De Evo Morales. Dice usted que es nacionalista. Pero recibe órdenes de los extranjeros comunistas. Eso no es ser nacionalista. Eso es ser vendepatria, señora Sheinbaum. Y antes de continuar, dale me gusta a este video para que esta información llegue a más personas. Y claramente en la mañanera, señores, se le ve nerviosa, se le ve muy preocupada, porque no sabe ni siquiera lo que está diciendo. Vamos a ver lo que dijo. Primero, porque no tiene atribución, porque una juez no está por encima del pueblo de México. Y segundo, porque jurídicamente no tiene ningún sustento lo que está haciendo. Y tercero, porque es el Poder Legislativo quien ordena al presidente, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, no vamos a bajar la publicación, número uno. Y número dos, vamos a hacer una denuncia de esta juez ante el Consejo de la Judicatura. Ya sabemos que el Consejo de la Judicatura no necesariamente está haciendo su trabajo. Pero de todas maneras no queremos que quede en la impunidad, queremos que quede un antecedente de que hay una juez que por encima de su función, está pidiendo que se baje una publicación que se hizo a partir de un proceso legislativo de cambio constitucional. Dice que ni la jueza, ni ministros, ni la Suprema Corte puede frenar esto. Le recuerdo a Claudia Sheinbaum que son tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Y el Poder Judicial está para frenar los atropellos, para frenar las locuras de los políticos como los que hoy están en el poder con Morena. Usted tiene que respetar la ley. O ya no se acuerda lo que dijo apenas hace 18 días en el Congreso. Hace apenas 18 días usted juró respetar y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. Respetar el Estado de Derecho y si no es así, que la nación se lo demande. Y si ya se lo olvidó, aquí se lo recuerdo. Honorable Congreso de la Unión, Pueblo de México, protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen. Y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Presidenta de la República. A tan solo 18 días de haber dicho esto, ya se le olvidó señora Sheinbaum, ya se le olvidó a todos los de Morena. ¿Por qué? Porque ellos ya se sienten intocables, ya se sienten los dueños de México. Y no se les olvide, ustedes no son ni los dueños, ni los reyes, ni nada de México. Son trabajadores, son servidores públicos, que nosotros les pagamos su sueldo. Nosotros les pagamos sus lujos. De nosotros, no de ustedes. Nosotros. Y tienen que respetar lo que nosotros digamos. Y tienen que respetar al Poder Judicial. Y tienen que respetar la división de poderes. Y tienen que respetar lo que se les dice de un juez. Y no conforme con que cayó en desacato. Con que no va a obedecer lo que le dice la juez. Todavía dice Sheinbaum que van a denunciar a la juez. Imagínense nada más. Caen en desacato. Están cometiendo un grave delito. Están pasándose por el dar con triunfo todo lo que les ordena los jueces, la ley, la constitución y la carta magna. Y todavía van en contra de la juez que ella solo está haciendo su trabajo. Que ella solo está haciendo cumplir la ley. Cumplir la constitución. Cumplir el estado de derecho y la división de poderes. Y todavía la quieren denunciar. ¿Y quién lo anunció esto en la mañanera? Nada más y nada menos que Ernestina Godoy. La exfiscal que estuvo al servicio y está al servicio de Morena. Esta corrupta Ernestina Godoy dijo esto. No lo explico. Es clarísimo. Es obvio el conflicto de interés que tiene. Es un caso sin precedentes. Se hará hasta donde la presidenta ha informado una denuncia ante el Consejo de la Judicatura para que revise. Tienen que revisar este Consejo de la Judicatura, la actuación de los jueces de distrito que están contraviniendo la constitución, sus propios criterios, sus propias jurisprudencias y que determine el poder judicial si están actuando o no bien. Qué lástima lo que está sucediendo. Está en puerta una crisis constitucional, queridos mexicanos. Y no solo constitucional, sino que también están creando una crisis económica. ¿Por qué? Esto no solo tiene impacto a nivel nacional, tiene impacto a nivel internacional para los inversionistas, empresarios extranjeros que vienen a invertir su dinero, su patrimonio en nuestro país para generar empleos a los mexicanos y economía a nuestro país. ¿Y qué mensaje le está dando Claudia Sheinman a ellos? Que si no respeta este gobierno, ni al poder judicial, ni a los jueces, ni a la división de poderes, ni a la constitución, ¿ustedes creen que van a respetar a los empresarios y su patrimonio? Y lo más importante, ¿ustedes creen, mexicanos, que Claudia Sheinman y Morena van a respetar o respetan al pueblo de a pie como nosotros? ¿A los mexicanos más pobres, a los mexicanos más marginados, a los mexicanos que más necesitan, a los ciudadanos de este país? Obviamente que no. Si en público están cayendo en desacato, están violando toda la constitución, todas las leyes, están cometiendo un gran delito. ¿Ustedes creen que a estas personas les importa el pueblo, a los de Morena? No les importa absolutamente nada. Ellos lo que quieren es apoderarse del poder judicial, porque entonces tendrán el poder absoluto y nadie, absolutamente nadie les podrá poner un freno ni tocar. Y nosotros los mexicanos debemos, repito, de defender al último poder de la unión que hoy está defendiendo a México, que es el poder judicial. ¿Dónde están los mexicanos inconformes? Somos mayoría los que no estamos a favor. Tenemos que salir, tenemos que luchar por nuestro país. Es ahora o nunca. Porque estos ineptos de Morena van por todo y por todo nuestro país. Y le repito a Claudia Sheinman que para eso está el poder judicial y los jueces. Para frenar las locuras de personas como ustedes de Morena. Y lo que se avecina de seguir así con este gobierno de Morena y de Sheinbaum es una crisis constitucional y económica que no lo deseamos nadie. Así que vamos mexicanos, despierten. Y no permitamos que esta minoría rapaz y abusiva de Morena se apodere nuestro país. Y que por cierto, hace un momento otro juez de Querétaro acaba de poner otra suspensión definitiva que bloquea por completo la aplicación de la reforma al poder judicial. Esto no acaba aquí. Los jueces siguen dando la batalla y los mexicanos los tenemos que acompañar. ¿Y usted qué opina? Déjanos tu comentario aquí abajo. Ya sabes, dale me gusta, compártelo y suscríbete. Viva la libertad. Viva la vida. Viva el poder judicial. Hasta la próxima.